Flaquito, papi, escúchame una cosa. Yo sé que la cuarentena te tiene necesitado, falto de afecto, de cariño, pero te puedo pedir por el amor de Dios, por el amor del coño, que por favor dejes de pajearte por un día, un día. No te estoy pidiendo tres días ni dos días, uno, uno, solo un día. Dame respiro por un día, papi, por favor, me vas a despellejar, hijo de la gran, hijo de la gran. 24 horas sin pajearte, por favor, amigo, eh, por favor, por favor. Martín, Martín, por favor, por favor, no.